Feliz viernes, acompáñame a preparar un rico lonche. El día de hoy vamos a estar utilizando este vasito y esta lonchera, así que acompáñenme. Bueno, pues el día de hoy le vamos a estar poniendo un hot dog. Ella me pidió ayer que le pusiera un hot dog, así que pues vamos a ponérselo. Voy a utilizar este pan. De fruta le voy a estar poniendo naranja, ya la lavé bien, bien, bien. Ahora voy a escargarlo y vamos a partir. Están quedando así. Cuando ya calenté por aquí su pan, voy a ponerle mayonesa. Así. Y voy a poner su salchicha. Así. Voy a partir en dos. Listo. Bueno, voy a estar buscándole unos palitos para ponerlo. Yo creo que le vamos a poner... Estos. Es como un unicornio y un helado. Por aquí ya le puse estos palitos así. Para que no se le desdobren. Bueno, pues voy a estar poniendo aquí estos papelitos. Y vamos a agregar por aquí sus hot dogs. Por aquí voy a agregar sus naranjas. Este videíto va dedicado para mi nueva suscriptora, Patricia Soto. Hermosa, muchas gracias. Sí. Y a este le voy a agregar unos ojitos. A este también. Voy a estar agregando estos ojitos. Vamos a buscar un plástico para ponerle su katsu. Voy a utilizar esta botellita. Miren qué bonita. Y vamos a ponerle ahí su katsu para sus hot dogs. Vamos a destapar y vamos a poner. Listo. Ahora sí tapamos. Y listo. Y así ya quiere ponerle. Solamente le destapa aquí. Y así le pone ya. Voy a agregar su katsu. Vamos a estar agregando por aquí. También por aquí voy a estar agregando yogur. Bueno, pues por aquí le puse sprinkles. Este va a ser para su yogur. Le voy a poner por aquí. Y también por aquí le puse sus vitaminas. También vamos a poner por aquí. Y me hace falta su cucharita para su yogur. Vamos a poner su cucharita para el yogur. Y se la voy a estar agregando por aquí. Bueno, pues así me estuvo quedando el loche de hoy. Vamos a cerrar. Y vamos a ponerle aquí su agua. Por aquí tengo su agua. Y vamos a ponerle su cinta. Y listo. Se está agregando su agua. Su lonchera. Voy a utilizar esta loncherita. Está bien bonita. Tiene gatitos. Voy a estar agregando por aquí su lonchera. Vamos a poner una servilleta. Y creo que estoy. Esta se la va a llevar así. Colada. Y pues así estuvo el loche de hoy. Espero les guste mucho. No olviden suscribirse. Y dejarme un buenito like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.